¡Señor Javier! ¡Señora Clara! ¡Sí! ¡Sabrosido! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Córe cada una guapa! ¡Sí! ¡Cómo dice! ¡Señor Pitu Chau y Guacos cae su! ¡Señor Pitu Chau y Guacos cae su! ¡Ay, ay, ay! ¡Ripo y pase y bocate y guasea! ¡Ay, ay, ay! ¡Pase rico y bocate y guasea! ¡Sí! ¡Sara! ¡Señor Pitu Chato fue la parada y chino del Montenta! ¡Potá, sinipu y me apotá, ya! El uno de Mazzucco, el otro de Pitománica ¡Ahora, Balaguita! ¡Llamamos a riar! ¿Y dónde está la familia Gispe? ¿Por qué no bailan? ¡Por favor! ¡Tan rápido, sean cansados! ¡Vamos a bailar! ¡Y cómo dice! ¡Escucha! ¡Ginarripucho y guinapasatio! ¡Ginarripucho y guinapasatio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ginquichanleán y ciclo tiramonca! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchay, escaíta y guiarizpaca! ¡Como dice! ¡Ginarripucho y guinapasatio! ¡Ginarripucho y guinapasatio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ginquichanleán y ciclo tiramonca! ¡Señor Javier! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchay, escaíta y guiarizpaca! ¡Ahora! ¡Siedo, señora Clara! ¡Ginarripucho! ¡Ginquichanleán y ciclo tiramonca! ¡Papá Rodrigo! ¡Baila Rodrigo sin llorar, sin llorar! ¡Bailando! ¡Otro estudios Tomás! ¡Tomás, Tomás! ¡Salud, amigo Padre Tomás! ¡Dónde está la mancha más allá! ¡Ginarripucho y guinapasatio! ¡Chico sobrino! ¡Ginarripucho y guinapasatio! 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 bajo la sombra de un mal pago que crece en ese marchito bajo la sombra de un mal pago la gente de San Jerónimo, Cusco Familia Guitaño ¿Dónde está la familia Guitaño, señores? ¡Vamos a Rodrigo! Para Rodrigo, que parte de la bailaca Mozo, sirve una copa de Aulilei para calmar estas penas de Aulilei Mozo, sirve una copa de Aulilei para calmar estas penas de Aulilei Apagando estas penas de Aulilei Consiguiremos nuevos amores de Aulilei Apagando estas penas de Aulilei Consiguiremos nuevos amores de Aulilei Ahora Mozo, Perú Una chela más al escenario, por favor Gracias, Fotoestudios Tomás Quiero olvidar las penas Tristezas y amalguras Quítame la vida, pero no la bebida Familia Quispe, ¿sí o no? Hermosa familia Felicidades Quisiera ser de la familia Quispe Soxsayu amanti, pukuy pukuy cha Iman la mantas pa' riwakan ki Eso Soxsayu amanti, pukuy pukuy cha Iman la mantas pa' riwakan ki Coqueta No kachu kenki Wakan ayki pak mam na mamayu Mam na paytayu Eso No kachu kenki Wakan ayki pak mam na mamayu Mam na paytayu ¡Ajá! ¡Familia Carazas! ¿Dónde están los familia Carazas? Arriba la mamita ¿Por qué no baila? ¡Dios mío! ¡Uy yo soy evangelista! ¡Yo soy religioso! Estoy llorando amargamente ¿No estás religioso? Por esa chola que no me quiere ¡Salud madre! Estoy llorando amargamente Por esa ingrata que no me quiere ¡Que gante, que gante! Te quiero, dice Te adoro, dice Al poco tiempo ¡Adiós te dice! ¡Escucha! Te quiero, dice Te adoro, dice Al poco tiempo ¡Cachos te ponen! ¡Ahora! ¿Por qué serán así las mujeres? ¡Piquito dice! ¡Te adoro, dice! Al poco tiempo Ya están saliendo con el vecino ¿Por qué serán así? Repisa y patata y tanta candelero Cangua no cavan supa y bandolero Repisa y patata y tanta candelero Cangua no cavan supa y bandolero Eso ahora cuando nunca lo verás Macho supo cututú Eso ahora cuando nunca lo verás Macho supo cututú Dios pa' garacho, Dios pa' garacho Suegra y payata, chaca zapata Siqui zapata, guacharapuazcán Dios pa' garacho, Dios pa' garacho Suegra y payata, chaca zapata Siqui zapata, guacharapuazcán Yo tengo cuatro mujeres Yo tengo cuatro mujeres A las cuatro yo las quiero A las cuatro las mando A las cuatro le paso más tensión Ponenta, cueño, macipa Ponenta, la bandera y pan Ponenta, cocinera y pan Ponenta, la repuesto champa Ponenta, la bandera y pan Ponenta, cocinera y pan Ponenta, cuño, macipa Ponenta, la repuesto champa Escúchame, guacharapuazcán Escúchame, guacharapuazcán Escúchame, guacharapuazcán Escúchame, guacharapuazcán Alarga, alarga tu oreja Sereno te voy a dar Alarga, alarga tu oreja Sereno te voy a dar No me mates con tijera Mátame con cuchillo No me mates con tijera Mátame con cuchillo Si me matas con tijera Peor me vas a joder Si me matas con tijeras, peor me vas a joder Mi mujer y mi caballo, mi caballo y mi mujer Se me ha perdido mi caballo, se me ha perdido mi caballo Yo no lloro por mi mujer, yo no lloro por mi mujer Más me lloro por mi caballo, más me lloro por mi caballo Ese caballo me llevaba, ese caballo me llevaba De una mujer a otra mujer, de una guaylaca a otra guaylaca ¡Eso! Yo no lloro por mi mujer, yo lloro por mi caballo que se me ha perdido Arriba la mano, donde está la gente Urquillos Arriba la gente Urquillos, señoras y señores Rico, una vueltina sensual Tú nomás tienes la culpa, tú nomás tienes la culpa De haberte comprometido con mi corazón De haberte comprometido con mi corazón De haberte comprometido con mi corazón Ahora Tu calzón tiene la culpa, tu calzón tiene la culpa De haberse comprometido con mi pantalón De haberse comprometido con mi pantalón Ahora Tú nomás tienes la culpa, tú nomás tienes la culpa De todo, de todo ¿Dónde está la mancha más alegre? La mano se ría Los brazos se rían Salud Salvo la chela ¡Eso! Bailando Gozando Sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sabrosito ¡Ay, qué rico! あっ Good ¿Qué rico! Señor Javier ¡Felicumpleños! ¿Dónde está Rodrigo ¡Eee, eee, eee, eee! ¿Dónde está Yudín? Señora Agusta Saludami Toma tu cervecina Así, palmasarría Llorasasarría Llamamosarría Esa vueltina sensual Mueve la cadera chiquita Mueve la cintura flaquita Mueve la cintura gordita, guantita, chiquita, flaquita ¡Eso! ¡Ay, qué rico! Ya no pude la mujer, ya no pude la mujer ¡Ay! ¡San, san, zapatito! ¡San, san, zapatito! ¡San, san, zapatito! Vuelve papás ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿Y saben, compañero, pa' ahí? Tomando, bailando ¡Así! Chupando toda la noche Así como la bailaca ¡Vamos, bailaguina! ¿Dónde están los caballeros? ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué sabor! Toma, 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 toma tu cervecita ¡Egredero! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ahora sí! ¡Murquillos! ¡Señora Teresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Caita, yo! ¡Cosa, yo! ¡Sabor! ¡Señora! ¡Sabor!